¿Y tú qué sabes todo sobre impuestos? ¿Hasta cuándo se debe pagar el IUE? El impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE vence este 3 de mayo. ¿Y a quiénes corresponde pagar ese vencimiento? A todas las empresas dedicadas al comercio, servicios, seguros, banca y otros que han celebrado gestión hasta el 31 de diciembre de 2021, mediante el formulario 500. Y los profesionales independientes como yo deben presentar el formulario 510. Y los contribuyentes deben enviar sus estados financieros o memoria anual a través del formulario 605, versión 5 y versión 2 por el aplicativo SIAD Contribuyentes. Así es, y así nos evitamos multas y sanciones. Todos sabemos sobre impuestos, ¿no? Hay que tener todo en regla, así contribuye hasta Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Estamos saliendo adelante.